Para nadie es un secreto que los deportistas de élite tienen contratos millonarios, bien sea con sus clubes o directamente gracias a sus socios o patrocinadores. En el listado de este año, el baloncesto domina con 4 de los 10 integrantes de la lista, seguidos a, como no podía ser de otra forma, del fútbol, con 3 integrantes. El listado lo completa en el tenis, boxeo y fútbol americano con un representante cada uno. Estoy seguro que los rostros de los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2022 no te son desconocidos, así que ponte cómodo y acompáñanos en este recorrido. ¡Empecemos! Lionel Messi, el astro argentino de fútbol y actual jugador del Paris Saint-Germain, encabeza el listado de este año, pese a haber disputado la temporada más modesta de toda su carrera profesional a nivel de clubes. Logró embolsarse unos 130 millones de dólares en ganancias brutas antes de impuestos. Messi, de 34 años, lidera por segunda ocasión el ranking de los deportistas mejor pagados, según la revista Forbes. En la primera ocasión lo había conquistado en el año 2019. Si bien, según estimaciones, su traspaso al Paris Saint-Germain provocó una reducción de su salario anual en unos 22 millones de dólares, ubicándolo en 75 millones. Por concepto de patrocinio se experimentó un gran aumento, logrando facturar 55 millones fuera del césped. El rey de Los Ángeles Lakers, LeBron James. Continúa por octavo año consecutivo siendo el jugador mejor pagado de toda la NBA, logrando superar este año el récord que él mismo había establecido en un periodo previo de 12 meses. LeBron James, quien cuenta con 37 años, facturó la increíble cantidad de 121.1 millones de dólares en el último año, de los cuales 41.2 millones corresponden solamente a su salario y los 79.9 millones restantes a actividades fuera de la cancha. La revista Forbes ha estimado que James ha alcanzado el increíble hito financiero de superar los 1.000 millones de dólares en ganancias profesionales antes de las reducciones correspondientes a conceptos de impuesto y pago de agentes. Estos últimos ingresos han provocado que King James pudiera elevar su patrimonio neto aproximadamente en 850 millones de dólares. ¡Una auténtica barbaridad! Por supuesto que en este listado no podía faltar la superestrella portuguesa de fútbol de 37 años, Cristiano Ronaldo, quien logró recaudar 115 millones de dólares de ganancias antes de impuestos el año pasado. El capitán y máximo goleador histórico del cuadro Lusitano, quien fue traspasado en agosto de 2021 de la Juventus al Manchester United, percibe con los Red Devils un salario anual cercano a los 70 millones de dólares. Los 45 millones restantes corresponden a los diversos patrocinios de la estrella. Recordemos que es la imagen además de compañías como Nike, Herbalife, Clear Shampoo, entre otras. Su fortuna neta estimada se ubica sobre los 500 millones de dólares, al igual que Messi no está ante su mejor temporada. Imaginen cómo sería si estuviera en su prime. La estrella de la selección brasileña de fútbol y del Paris Saint-Germain cobra la increíble suma de 40.8 millones de dólares anuales por ser ficha del cuadro parisino. El resto de los 54.2 millones restantes de los 95 millones que cobró en el último año provienen de diversas fuentes. Un dato curioso de su contrato y de sus finanzas es que el astro brasileño recibe más de 560 mil dólares al mes en el Paris Saint-Germain por ser cortés, puntual, amable y estar a disposición de los aficionados del cuadro parisino que desean fotografiarse con él o soliciten su autógrafo. Este bono Eticon le permite facturar unos 6.8 millones de dólares brutos al año. Por otra parte, al ser imagen de la marca deportiva Puma, recibe como retribución unos 25 millones de euros al año, siendo más de lo que percibe actualmente Messi con Adidas o CR7 con Nike. El jugador estadounidense de baloncesto Stephen Curry logró facturar en el último año más de 90 millones de dólares, logrando así hacerse con el quinto lugar de este listado. El jugador base de 34 años del equipo Golden State Warriors, actualmente semifinalista de la Conferencia Oeste de la NBA, percibe un salario anual cercano a los 45 millones de dólares. El resto de los 47.8 millones que ganó en el último año corresponden a patrocinios. El líder de los triples en la historia de la NBA se ha asociado con marcas importantes como lo son Under Armour, Nike y Palm, la línea de teléfonos de TCL, en la cual es además inversionista y está muy involucrado en los procesos de desarrollo. Antes de continuar, hagamos una pausa para que nos cuentes en la casilla de comentarios tus impresiones. ¿Qué tal te está pareciendo el video hasta ahora? ¿Esperabas a estos jugadores de primero o te imaginabas a alguien más? Si el contenido te está gustando, déjanos un buen like y suscríbete al canal y asegúrate de tener activada la campana de notificaciones. Sigue en la lista otro basquetbolista, Kevin Durant. El jugador de 33 años de los Brooklyn Nets de la NBA facturó 92.1 millones de dólares en el último año, de los cuales 40.92 corresponden a su salario como jugador del equipo de Nueva York. Los casi 52 millones restantes provienen de patrocinios como los que tiene con Nike y actividades fuera de la cancha. Durant tiene en su haber inversiones inteligentes en los negocios que le han permitido incrementar sus ganancias año a año. El suizo es el único tenista en el top 10 de los deportistas mejor pagados en el último año fiscal, que va de mayo de 2021 a mayo de 2022. Sin embargo, es de lejos el integrante más curioso de la lista, esto debido principalmente a que el tenista de 40 años no juega un partido producto de una muy dura lesión desde el torneo de Wimbledon del año pasado. Es decir, hablamos de que no juega desde junio-julio del 2021. Ahora bien, por concepto directo, por encuentros de patrocinios, algo bastante impactante sin duda. Ser embajador y rostro de marcas prestigiosas como Rolex y Mercedes han contribuido en buena manera en alcanzar estos números. Además, Roger es embajador de la marca de ropa Uniglow, de la cual recibe 30 millones por temporada. A eso también hay que sumarle que realizó inversiones muy satisfactorias en la empresa suiza de zapatillas ON. ¿Será que lo consideramos el verdadero gold en este top 10? Hemos visto que muchos de los integrantes del listado de este año obtienen una buena cantidad de su dinero fuera del terreno natural de su deporte, lo cual es sin duda algo maravilloso. Sin embargo, al ser un deportista de élite puedes asegurar también contratos y patrocinadores por otras vías que te ayuden a redondear tus ganancias. El caso del boxeador mexicano de 31 años es diferente. Si en el puesto anterior veíamos como casi la totalidad de sus ingresos habían sido por conceptos de patrocinio, con el canelo ocurre todo lo contrario. De los 90 millones de dólares que facturó el pugilista, 85 fueron por concepto de sus victorias sobre el ring. Toda una hazaña sin duda, los 5 millones restantes corresponden a sus actividades como empresario fuera del ring, las cuales te adelanto no son pocas. Si quieres conocer más sobre la vida del probablemente mejor boxeador mexicano de la historia, te dejamos en la descripción un link de otro video donde hablamos sobre su fortuna. El legendario quarterback del fútbol americano ocupa la novena posición del ranking. El jugador de 44 años de los Tampa Bay Buchaners de la NFL facturó 83.9 millones en el último año. Su salario como jugador de los últimos campeones del Super Bowl supera los 30 millones de dólares. 37.5 corresponden al contrato que firmó con la cadena televisiva Fox Sport para ser su analista televisivo, gracias al cual Tom ingresa a sus arcas 375 millones en los próximos 10 años. Los casi 17 millones de dólares restantes a su ingreso total en el último año corresponden a patrocinios y sus negocios personales en el mundo inmobiliario. Así que si bien puede que sea la 23ª su última temporada como profesional en la NFL, seguramente no será la última ocasión que lo veamos en alguno de los rankings que publica Forbes. Cierra el top 10 el basquetbolista griego de 27 años, Yannis Antetokounmpo. El jugador de los Bucks de Milwaukee logró recaudar 80.9 millones de dólares en el último año. De estos, más de la mitad corresponde a su salario anual como jugador. El ala pivot del equipo de Milwaukee percibió 45.6 millones de dólares por este concepto. Los 35.3 millones de dólares restantes corresponden a patrocinios, bonificaciones y apariciones fuera de la cancha. El ingreso colectivo anual de los integrantes de las primeras 10 posiciones del listado de este año 2022 se ubica como el tercero más alto de la historia del deporte, ubicándose en 991.5 millones de dólares, solo por detrás de los 1.060 millones de dólares de los 10 primeros años del 2018 y los 1.050 millones del año pasado. Otro hito es que, por concepto de sus actividades fuera del terreno de juego o cuadrilátero, los integrantes de los 10 primeros lugares recaudaron un estimado de 500 millones de dólares. Muchos de estos atletas se han asociado con plataformas de criptomoneda y NFT, tal como es el caso de Messi con una aplicación basada en blockchain, Curry y Tom Brady con el intercambio de criptomonedas FTX y LeBron por su parte con Crypto.com. Oh, y Kevin Durant con Coinbase, demostrando así que las apuestas de los negocios de los atletas fuera de la cancha cada vez abarcan más áreas. Un punto a destacar es que Forbes señaló que existen dos factores principales de los cuales se les atribuye el aumento de este año. El primero es el alza en el tope salarial que experimentaron muchos equipos de baloncesto, por ejemplo. Y el más importante, el regreso de los fanáticos a los recintos deportivos, los cuales han logrado recuperar los números de asistencia al periodo prepandemia. Con esto concluimos el video de hoy. ¿Qué te parecen los ingresos anuales de estas estrellas? Alucinante, ¿verdad? Recuerda dejarnos un buen like si el video te ha gustado, así como también asegurarte de estar suscrito al canal para poder seguir disfrutando de nuestro contenido con regularidad. ¡Nos vemos luego! ¡Chao, chao!